Y bueno, gracias a Dios cedió y hasta podía hacer un resultado más positivo para nosotros. ¿Cómo fue ese vestuario? Después de estar 3 a 0 abajo y estar 3 a 2, que le dijo Colioni, que hablaron entre ustedes para salir el segundo tiempo. Sí, sí, sí. Primero cuando entramos al vestuario, lo primero que nos remarcó fueron los tres goles que no habían hecho, que no podemos cometer esos errores. Y bueno, gracias a que encontramos el primer gol, después fue todo diferente porque nosotros ya estábamos en el campo de ellos, prácticamente estábamos jugando en el campo de ellos. Y también después, bueno, el lado positivo también de la forma de ir a buscar los partidos que tenemos nosotros. Somos un equipo que jugamos igual en todas las canchas y por ahí también de tanto ir a buscar a veces quedamos mal parados. Pero también por algo somos el equipo más goleador de la categoría. Así que bueno, ojalá el domingo encontremos nosotros el primer gol y creo que también eso nos va a ayudar mucho también. El domingo, yo creo que el domingo es un partido fundamental. Porque los dos están punteros, es un challenge, llega de otra manera a cómo había terminado la primera fase de este torneo. Bueno, ya no está en el rectángulo del juego. En el rectángulo del juego, así que bueno, yo esas cosas donde vaya a jugar lo tomo normal. No tomas normal. Trato de meterme mal al partido. No le prestas atención. No, si te ponés a pensar en lo que te gritan, lo que te dicen. Y alguna cancha complicada, Marcos, que te tocó jugar, que te acordás que o por la cercanía o por la fea que estaba. Bueno, me tocó jugar en una cancha, gracias a Dios, en la que yo sentí por ahí cuando estaba enferro, cuando jugamos con los seres centrales. Se siente mucho, ¿no? Se siente mucho. Bueno, me tocó perder también los dos partidos y la verdad que se sentía mucho la gente.